¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes sean bienvenidos a esta transmisión en la cual regresamos con el Film Club Palomero, que es un lugar en el cual nos reunimos todos felices y jubilosos para hablar acerca de una película de la que vale la pena echarnos más rollo. Y me da un chorro de gusto, bastante gusto, harto gusto, presentarles a nuestros invitados de esta noche, ya que son gente bastante conocedora, gente del medio que ustedes deben de conocer y que conoce más que yo acerca del cine. Por eso los traemos aquí para que nos compartan su sapiencia. Y antes de hablarles de la película, permítanme invitarlos y presentarlos de uno en uno. El primero que tenemos en orden alfabético, Antonio Camarillo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estamos, Dan? Qué gusto estar aquí. Invitado, que será la primera vez que estoy exactamente en este programa y qué gusto estar compartiendo con mis colegas aquí. La verdad, el gusto créeme que es ahora sí que de todos nosotros, sobre todo porque pues ahora sí ya estamos en conjunto. Habíamos tenido la oportunidad de coincidir en otras transmisiones, pero no en esta. Y bueno, siguiendo el orden alfabético, tenemos ahora el buen Ernesto Díez Martínez. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Ernesto, ya no te estoy escuchando el audio. ¿Qué pasó? No, no te estamos escuchando. Por ahí ya se perdió algo. Y en lo que Ernesto... Ahí estás, ahí estás, Ernesto. Toma tres, ¿cómo estás? No, te volvimos a perder el audio otra vez. A ver si por ahí... No, todavía no. ¿A qué caray? Bueno, en lo que Ernesto revisa esos pequeños detallitos, permítanme presentarles a otro invitado también en orden alfabético. Tenemos aquí a el estimado Mauricio González. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Dan. ¿Cómo estás? Un auténtico y verdadero gusto estar nuevamente charlando en esta ocasión. Y finalmente, pero no al final, antes de que hagamos la última revisión, tenemos a nuestro estimado Román Rangel. Román, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Qué onda, Dan? Gracias por invitarme. Ya tenemos rato de no platicar. Exactamente. Y vamos a ver si no lo perdimos durante esta sensacional pelea. Veamos a Ernesto Díaz Martínez. ¿Ya te podemos escuchar por allá? A ver, ¿me escuchas ahora? Ya, ahí estamos. Perfecto. Ahí está. Ok, perfecto. Ahora sí, buenas noches y bueno, adelante. Qué bueno que se conectó Ernesto porque así lo quiere Cuarón. Sí, de hecho, le pedí ahorita autorización a Cuarón si seguía con esto y me dijo que adelante. Claro, claro. Me imaginé, me imaginé. Bueno, ahí lo tienen, verán. Esta transmisión está dirigida, está hecha precisamente para que la vean como lo planeó el director, quien está detrás de estas transmisiones. Es un tema de moda y de novedad. Pero vamos a hablar de la película mexicana del momento. No, no es película mexicana del momento. Es un lanzamiento que está de manera, se podría decir limitada. A muchos pudimos accederla en Blu-ray porque sin embargo es una película que vale muchísimo la pena comentar y es la película de Mandy, en la cual tenemos el regreso. Bueno, él nunca se va ya que hace películas a veces muy malas, otras tremendamente brillantes y otras que no sabemos qué carajos hace. Es Nicolas Cage, es quien la interpreta y el director es Panos Cosmatos. Espero pronunciarlo adecuadamente, si no, ya me reclamará. Y esta película se presentó recientemente en un festival bastante conocido enfocado en el cine de terror. Y me gustaría, Antonio Camarillo, que nos platicaras básicamente de qué trata la película de Mandy. ¿Por qué es interesante esta película? Pues mira, he tenido la oportunidad de platicar mucho de ella, he tenido la oportunidad de verla ya un par de veces. Como viste, es una de ellas, como había que hacerlo en la pantalla grande, gracias a Mórbido, que fue de hecho la película de cierre del festival. Y hay algo que me parece a mí fascinante acerca de Mandy, como lo estoy platicando con mis alumnos en su momento, para hacer una historia que hemos visto decenas de veces en el cine, y que de hecho de esas decenas de veces, por lo menos cinco o seis, son con Nicolas Cage específicamente. La película me parece que es extraordinaria, es una de las películas favoritas del año, esta historia de venganza sobre un humilde leñador que vive en medio del bosque en una casita con su chava, con la chica del título de la película, Mandy, y que un buen mal día, como me gusta decir, tienen la mala fortuna de cruzarse con este culto extraño. Jeremías es el líder de ese culto trasnochado, que le echa el ojo a la chica, le parece muy atractiva, la quiere para él, y entonces invoca a esta pandilla de motociclistas infernales para que la secuestren y la lleven a su lado, ¿no? Es una clásica historia de venganza, la clásica historia del ángel de la muerte, ese personaje que en este caso sería Red, el personaje interpretado por Nicolas Cage, que dado por muerto, dejado atrás, hecho pedazos después de que frente a sus ojos mataron a la mujer que amaba, pues regresa con todo armado, con esta hacha que él mismo forja, dispuesto a destruir a aquellos que le hicieron daño. No podría ser más elemental la historia, no podría ser más básica, y sin embargo, insisto, a pesar de que la hemos visto una y otra y otra vez, es una de esas formas arquetípicas de la historia, creo que nunca la habíamos visto como nos la presenta justamente Panos Cosmatos. Exacto, y entre los aspectos que tenemos, también tenemos una estética visual muy marcada de la cual, Román, me gustaría hablar contigo un poco y que nos platicaras, ya que de repente hablamos de películas con referencias ochenteras, y tiene ese tipo de estética visual, ¿no? En ese sentido, ¿qué le aporta o cómo funciona? Ahora sí que la onda casi en drogas en esta película. Sí, de hecho, yo lo veo como un ejercicio de estilo muy parecido visualmente a su película anterior de Panos Cosmatos, que es Beyond the Black Rainbow, no sé si la pudieron ver, esa película. Curiosamente, yo no soy fan de esa película, me pareció que es visualmente brillante, es como un viaje ácido, pero aquí pues sí tiene una historia que de ahí se agarra para contar, yo creo que a través de lo visual. A pesar de que es muy simple, como habían mencionado, pero creo que funciona muy bien, y creo yo que emula mucho, estaba viendo el detrás de cámaras en el Blu-ray, porque yo no tuve la oportunidad de verla en la pantalla grande, aquí está el Blu-ray, para que me crean. Y creo que sí, o sea, que Panos Cosmatos habla de las influencias que tuvo viendo las portadas de la revista Fangoria, tuvo la influencia de las portadas de Heavy Metal, que es muy fan, y se nota, podemos ver muchos elementos tipo Hellraiser, se ven en estas figuras demoníacas, y es un estilo muy interesante, porque a pesar de que fue filmada en digital, sí te emula como el grano del celuloide, entonces visualmente me parece apabullante la película. Ok, y ahí tenemos un aspecto importante que tú nos estabas mencionando sobre algunas de las influencias. Vamos contigo, Mauricio, si es que estás por ahí, si ya te vimos por acá, y detectamos algunas de las influencias dentro de esta cinta, ¿podrías mencionarnos tal vez algunas y el efecto que tienen sobre la misma historia? Bueno, en términos buenos, pero antes de influencias, con respecto a lo que han comentado, y si quieren voy a la pregunta que me haces, sí, en efecto, es una historia muy sencilla, pero en cuestión de que la trama es sencilla, pero hay muchos detalles que no son explicados, afortunadamente, me parece que eso abona mucho a la película, en términos de los personajes, los personajes no me parece que sean tan sencillos, por ejemplo, el personaje de Mandy, pues es esta mujer que se ve muy vulnerada, se ve casi como que si fuera, sido víctima de un abuso, sabemos algo de un padre, puedo dar spoilers, me imagino, Adelante. Víctima de un padre abusivo, que los obligaba a matar animales, estorninos, me parece, y en el momento en que se topa con este líder del culto, pues es el encuentro de un padre y una hija, hay incluso una secuencia en donde la drogan y las caras empiezan a yuxtafonerse y morfearse, donde ves precisamente este comentario de que son padre e hija, igual el personaje de Nicolas Cage, pues no es un simple leñador, tiene ahí un rechazo de chela en el helicóptero y después lo primero que hace cuando sobrevive, después de ver el comercial del duende del queso chela, pues va por la botella escondida en el baño, resulta que es un gran arquero, resulta que era un cazador, entonces los personajes son mucho menos sencillos de lo que se ven en muchos más subtextos en la película de lo que es una simple historia de venganza, por así decirlo. Ahora, en términos de las influencias, en efecto, como dicen, no, pues pangoria, heavy metal, la revista, las portadas de los discos de heavy metal, ciertas figuras místicas del rock progresivo, algo padrísimo que me parece que dice Cosmatos con respecto a Beyond the Black Rainbow y también que se aplica a Mandy, es que él veía esta, iba a los videoclubes y no les dejaban rentar las películas porque él era menor de edad, veía las carátulas y él se imaginaba qué películas eran y pues el resultado es las dos películas que hemos visto de él, Beyond the Black Rainbow y Mandy. Y también abreva de otras influencias que son más sofisticadas, por así decirlo, Tarkovsky, claro, en el manejo del tiempo y en la fotografía contemplativa y una de las cosas que le comentaba a Ernesto, que menciona un crítico de Film Comment y que yo habiéndolo visto de primera mano igual también pensé en eso, el manejo cromático que tiene la película recuerda mucho a un artista que se llama James Torrell, que tiene unos observatorios que se llaman Sky Spaces, son como estos módulos que él pone alrededor del mundo donde la idea es que el espectador, la experiencia que vive, es que ve un ojo que da hacia, un ojo, una ventana que da hacia, hacia el cosmos y ve el ocaso o el, o el amanecer y con alteraciones lumínicas pues se puede alcanzar un estado alterado de percepción que me parece es muy similar al que, al que provoca Mandy. Entonces es una, es una síntesis totalmente, por así decirlo, posmoderna, una suma de elementos dispares que como resultado pues da una película que lo es todo y a la vez es una versión totalmente personal de muchos elementos que uno juzgaría que ya estaban agotados, ¿no? O sea, si a mí por ejemplo me pones por sí sola la animación al estilo de Boris Vallejo que sirve como cortinilla de un par de episodios dentro de la película, pues te hubiera dicho que eso ya lo hemos visto hasta el castance y que qué demonios estamos viéndolo ahora, pero creo que todo funciona increíblemente bien y da por resultado una película muy, muy fresca, ¿no? Y además de que es una película que es un perfecto doppelganger de la anterior, digo, a mí sí me gusta mucho la anterior, entiendo por qué a la gente no le gusta en el sentido de que es mucho menos gozosa, pero hay cosas que son casi un rediseño en Mandy de lo que vimos en Beyond the Black Rainbow. Es curioso porque ahí, y vamos ahorita contigo Ernesto, siguiendo un poquito lo que menciona Mauricio, ¿se podría decir que es una especie de cover de sí mismo o una evolución, mejor dicho? Lo hemos visto con otros autores que de repente su segunda película es la versión mejorada, tal vez ahora con más presupuesto, con mejor conocimiento de la película. Tú viste la cinta anterior, ¿cómo relacionas esta? O bueno, siendo el primer acercamiento, igual sería más interesante, siendo el primer acercamiento con este autor, ¿cómo lo encuentras en relación tal vez con otros que han hecho tributos ochenteros, por decirlo de alguna manera? No, pues es un tributo muchísimo más sofisticado, ¿no? Más sofisticado visualmente de lejos, ¿no? que los anteriores. Pero además, como ahorita mencionaba, Mauricio, el asunto de los personajes, o sea, hay toda una historia que no se cuenta y que uno como espectador la va completando, pues. Entonces, eso le da una riqueza extra a la película, porque al final de cuentas la historia, pues, es una historia que se ha contado como, bien decía, Camarillo, de muchísimas ocasiones, no sé, o sea, uno podría, no sé, elegir desde la, desde las películas de Wes Craven, ¿no? La última casa a la izquierda, hasta todas las variaciones, ¿no? De la, de la venganza y, y, y de este, y conectar la historia, ¿no? Pero es mucho más que el planteamiento de, de la historia. Y además está otro alimento que no lo hemos tocado, que es, eh, Nicolas Cage. Ok. Realmente, la película, sí, o sea, hay todo un espectáculo, yo diría, visual, hay toda una, una riqueza, incluso, este, de, de puesta en imágenes contemplativa. Alguien me dijo en Los Cabos, porque, este, se exhibió también en el vestido de Los Cabos, ¿no? Alguien me dijo, no, dice, este es, Wes Craven, Meet, Reigadas, ¿no? Y algo hay de ello, ¿no? Algo hay de ello. O Paul Tarkovsky. O Tarkovsky, ¿no? Sí, en realidad. O Wes, Wes Tarkovsky, ¿no? Wes Tarkovsky. El otro asunto es Cage, ¿no? Cage está impresionante, creo que, que, toda su, el muestrario de, de, de gestos, de toro loco, que los que nos está acostumbrado en buenas y malas películas, lo utiliza a la perfección, ¿no? Y hay momentos que yo creo que son antológicos, todo el mundo ahorita se acuerda seguramente del, de la toma esta ensangrentada en el auto, volteándose la cámara, ¿no? Y, y con la sonrisa. Pero a mí en lo particular, toda la parte esta del baño, me parece formidable, además en unos colores, que de alguna manera sí me hizo recordar ahorita, porque acabo de ver hace dos días, volví a ver, mejor dicho, al arido de, de Argento, Suspiria, pues la, la original, y hay un manejo de los colores, no al nivel de Argento, porque Argento es mucho más, vamos a decir, lo operático en los colores, y mucho más delirante incluso, ¿no? Pero hay esa conexión, ¿no? De, de alguna manera, de, de jugar con, con las formas, más allá de una historia que relativamente la historia es sencilla, no tanto lo que sucede atrás, ¿no? Y además también el personaje, este, de, de, de este Charles Manson, ¿no? Que es ridiculizado por, por Mandy, ¿no? Que de ahí viene, por cierto, bueno, ya dijimos que podemos decir spoiler, ¿no? que el, la, 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 el sacrificio de Mandy es precisamente cuando ella desafía, y no, no desafía, se burla del, del patriarca, ¿no? El patriarca que está a punto de, de acabar con ella, y pues le dice, oye, pito chico, pues, ni, ni pa' cuándo, ¿no? Tú, tú, no, no me vas a llenar, ¿no? Tengo a Nicolas Cage por un lado, ¿qué me vas a llenar tú, ¿no? Y es ahí donde, te propicia, te propicia todo, ¿no? Exactamente. Y bueno, antes de hablar de personajes y adentrarnos más en eso, o adentrarnos más como tal vez hubiera querido este, el, el predicador ese. Antonio, estás levantando la mano desde hace un ratito para hablarnos de, de, de otra cuestión. La cámara es tuya. Bien, eh, sí, yo quería, quería complementar un poco, mencionaron tú y Ernesto, qué gusto verte por acá, Ernesto, coincidir en este espacio, me da muchísimo gusto. Eh, retomar esta palabrita que de pronto, eh, se le sale uno muy fácil, yo soy muy dado, eh, yo soy muy, eh, eh, partidario de la teoría del autor, eh, con, con, controvertida como pueda serlo de pronto todavía, y creo que en este caso, sin embargo, está muy bien aplicada, creo que efectivamente estamos hablando de un cineasta de claras tendencias autorales, y miren que yo soy el primero, en pedir a la gente que no hablemos de autorías cuando el cineasta en cuestión tiene dos películas, o una película, ¿no? En su haber, yo tuve la oportunidad de ver Beyond the Black Rainbow, en un festival de Sitges en Barcelona en 2011, si no me equivoco, en una función de medianoche, no podría referir la trama de la película, eh, es ese tipo de perfecta película de medianoche, que al día siguiente de la proyección, te quedas pensando si la película realmente la viste o la soñaste, ¿no? Si te la imaginaste, si todo fue un delirio o no, y fíjate que a mí, curiosamente, el cine al que me refería, Beyond the Black Rainbow, sería el cine de David Cronenberg, no por el estilo, pero sí temáticamente, la historia de este, este instituto extraño, de nombre extraño, delirante también, donde la protagonista está sometida a un experimento demencial, han tenido encerrada ahí durante no sé cuánto tiempo, eh, creo que ahí, como ustedes bien mencionan, ya estaban los primeros apuntes de un cine que es evidentemente muy personal, ¿no? Panos Cosmatos es hijo de George P. Cosmatos, ustedes tal vez lo recuerden por joyitas del cine ochentero, como la segunda Rambo, como Cobra, con también Sylvester Stallone, como una película, menos vista, yo lo recuerdo en el cine, de cuando me pegó duro el cine de Monstruos, Leviatán de 1989, tiene también, se me está escapando una, no lo sé, creo que él lo ha dicho en entrevistas, él de alguna manera, de alguna manera, hereda esa herencia palomera del cine, que habría inculcado su padre, de hecho entiendo, que Beyond the Black Rainbow, se hizo con regalías, de una de las últimas películas de su padre, y que creo que efectivamente se revela como algo muy honesto, y algo muy sincero, no hay una impostura en la película, no es como hemos estado viendo, porque esto lo hemos visto en los últimos tres o cuatro años, cita tras cita tras cita del cine de los años ochenta, que son genuinamente calcas, si hay ahí una intención de rescatar algo que ya no son los ochenta, si no es la idea que tenemos de los ochenta, me parece que este hombre Cosmatos lo hace de una manera muy genuina, yo le creo su historia, la manera en que la está refinando, como ustedes dicen, y la manera en que la realiza por métodos eminentemente cinematográficos, a mí lo que me fascina de la película, de la misma manera que me había fascinado hace un par de años, The Neon Demon, de Nicholas Winding Refn, un par de años antes de eso, Mad Max Re-Road, películas muy criticadas, porque las historias parecen tontas, porque parece que no hay realmente un trabajo dramático, por supuesto que lo hay, pero son películas que son genuinamente películas, que lo que te están contando, te lo están contando a nivel de la imagen, y a nivel de lo que está puesto en la pantalla. Exacto, y antes de pasar ahorita con Mauricio, que también ya levantó la mano, nada más les quiero mencionar, es muy interesante también el aspecto visual, porque a final de cuentas, lo que estamos viendo es una película, o sea, si yo quiero ver historias, pues de repente puedo leer un libro, puedo leer un cómic o lo que sea, ver una película también es para ver historias, pero nuevamente es explotar el formato, lo vimos desde el mismo recurso estilístico, y también la cuestión es, pongo ahorita a Antonio en full screen, porque precisamente le está aprovechando un recurso, no porque sea ochentero meramente, sino para utilizar el mood, dentro de la misma charla, para recontextualizar todo, entonces aquí también se está utilizando para que vean, y vamos contigo Mauricio. No, simplemente para apuntar más sobre lo que decía Antonio, en el sentido de que claro, que es un autor, no, digo, o sea, tienen varios elementos vinculantes, uno, por ejemplo, ambas tienen a un personaje, que quiere ser, que emprende un viaje, por querer ser, en Beyond the Black Rainbow, el personaje va, y quiere entrar a un estadio, que lo convierte en un ser divino, y regresa hecho un monstruo, en Mandy, pues tienes a un líder religioso, que quiere ser un dios, y termina siendo un monstruo, y aparte tienes a, tienes a un personaje que muere, y resucita como un verdadero dios, que es Nicolas Cage, en las dos películas, ves, tienes escenas de coches, donde ves al monstruo, en el caso de Beyond the Black Rainbow, o el padre, en el caso de Mandy, a Nicolas Cage, contemplando al hombre que fue, y quien va manejando, no es el hombre que fue, sino el monstruo, que es esta imagen icónica, de Nicolas Cage, al final ensangrentado, y lo mismo está, en Beyond the Black Rainbow, con este demorio, de ojos, de ojos verdes, ambas tienen igual, la figura de la, de la mujer, como, como heroína, como espíritu, que, que no se doblega, en el caso de Beyond the Black Rainbow, pues es esta, es esta hija, con esta energía, primaria, y lo mismo con, con Mandy, y este, y pues, claro, no, me parece que ese, y las doce, por cierto, ambas películas están situadas en 1983, no en el 1983 que conocemos, sino en el 1983, Años Cosmatos, ¿no? Esta especie de mundo de, de fantasía, mítica, nerda, yo diría que, que lo que hace diferente a, a Pasmos Cosmatos es que, que si ese es tener que realmente, sí sublima sus obsesiones en, en algo cercano a la poesía, ¿no? me parece que son obsesiones que, que no son muy diferentes a las que hubiera tenido cualquier chico de su edad en, en la época en la que fue, este, adolescente, que me parece que son los 80, 90, eh, pero aquí si las ve sublimadas en algo mucho más, mucho más interesante y que abreva de otras fuentes más, eh, más diversas, ¿no? Como apuntamos, ¿no? Obviamente que tiene influencia de, de, Cronenberg, que tiene influencia de Tarkovsky, que tiene influencia de, de James Turrell, la verdad es que, si tienen oportunidad cuando vayan allá a la, a Culiacán, si visiten el Jardín Botánico para que vean esta instalación, y si da esta impresión de que estás viendo el, el ojo cósmico, así como el personaje emerge de un ojo cósmico en Billion de Black Rainbow, y el personaje de Mandy emerge del ojo de la tormenta, como le dice el químico en algún punto de la, de la película. Curiosamente, ahí tenemos un pequeño teaser del texto que se va a publicar, creo que mañana en Letras Libres, en el cual, eh, Mauricio nos va a revelar las relaciones misteriosas entre la película y algunos elementos geográficos, ¿no? Es Mandy Culici, se llama el texto. Ahí lo tienen. Este. Vamos ahorita contigo, Román, y vamos a hablar de, no sé si el elefante, o el maniático en la habitación, y precisamente el tema que ya se había mencionado, Nicolas Cage. A ver, ¿qué onda con él? ¿Por qué funciona tan bien? ¿Es esta la película para la que él nació, para la que él estaba destinado a ser? Yo creo que sí, o sea, primero que nada, quiero que hay que quitar la falacia de que Nicolas Cage es un mal actor, creo que es un actor extraordinario, me parece que viendo entrevistas con él, hubo una entrevista muy interesante hace poco donde habló de su carrera, y decía que él se veía como el Klaus Kinski californiano, entonces creo que habla mucho de este gusto que tiene por papeles que lo llevan a la locura, se puede ver en películas, todas estas churros que se hagan directo a video, pues ahí se ve como el lado negativo pues de la sobreactuación, pero por ejemplo si vemos la película de la que hizo Werner Herzog, ¿no? La de, ¿cómo se llama? Bad Lieutenant, también es una gran película donde uno puede decir, está sobreactuando, claro que no está muy modulada su actuación, y me parece interesante que al principio Panos Cosmatos lo quería para el papel del villano, entonces Nicolas Cage no quiso interpretar al villano, a Jeremiah, sino que encontró como este arco de red, como el héroe, muchísimo más interesante, y creo que la película es muchísimo mejor por ello, como mencionan, esa escena del baño es espectacular, y pues se puede prestar a mil memes, pero creo yo que es una actuación muy modulada de su parte, y controlada siempre por el director, o sea, creo yo que Nicolas Cage está ahí para servir la visión del director, y no es este hombre loco, maniático que solo así frente a la cámara hace locuras, creo yo que es, a Nicolas Cage, y pues ahora sí que perdonarle sus pecados cinematográficos que comúnmente vemos, pecados cinematográficos, pero sin embargo, a final de cuentas, nuevamente, yo no me imagino esta película con otro personaje, ahorita estamos viendo parte del viaje psicótico que estamos teniendo, vamos ahorita con Ernesto, y previamente, antes de las transmisiones, estábamos hablando acerca de cómo un director, le recomendaría al espectador ver la experiencia para verla plenamente, este, tú cuál crees que sea el mood que sugeriría el director, o tú como espectador, cuál crees que debe ser los preparativos que uno debe de tener para ver esta película, por ejemplo, Echarte un acidito, ¿no? Para estar en, para estar, digamos, en el tono, no, bueno, yo creo que sí, esta película yo no la he visto en pantalla grande, la vi aquí en la casa también, en una copia digital en Blu-ray, pero, pero sí, yo creo que lo ideal sería evidentemente verlo en pantalla grande, pero igual no, no siempre se puede, de hecho la película pues apenas se ha podido ver en festivales, estaba en Mórbido, como ya lo mencionaron, en Postavus, y no sé si en algún otro sitio más, ¿no? Entonces, y de hecho no sé si se va a estrenar comercialmente, no sé qué tanto, qué tanto, digamos, proyección comercial pueda tener, ¿no? Ahora, más bien continuando con lo que mencionaba Román acerca de, de Nicolas Cage, que decía, bueno, es que, en Bad Lieutenant, la segunda parte, ¿no? está sobreactuado, pues yo no sé cómo alguien puede sobreactuar cuando está con iguanas, ¿no? O sea, digo, cuando estás en, reaccionando, ¿no? Está junto con una iguana, y se está sobreactuando, a ver, ¿cuál es el, cuál es el nivel? O sea, ¿cuál es el, las reglas para actuar cuando hay iguanas a un lado, ¿no? Y yo creo que es lo que pasa con, con Cage, ¿no? Es decir, digamos, cuando, cuando sobreactúa, que entre comillas, es porque el personaje y la situación, creo que lo exige, las mejores películas de él, y pienso por ejemplo en una muy temprana, que es una, una de mis favoritas, de hecho, de él y de los directores, de los hermanos Cohen, que es Educando Arizona, pues estamos viendo como desde, y de esas películas del ochenta y tantos, ochenta y seis, ochenta y siete, creo, ¿no? Educando Arizona, es una película en la que Cage está literalmente, convertido en un personaje de dibujos animados, es un personaje de dibujos animados, solamente que de acción viva, ¿no? Y encaja perfectamente en todo lo que sucede alrededor, ¿no? En todos los personajes, en todas las situaciones, en la película misma, en los encuadres, en la velocidad de los cortes, entonces, creo que encaja, ahí en Nicolas Cage, en la película de los cohen, como aquí en este delirio, especialmente en la segunda parte del filme, encaja a la perfección con la historia, pero más que con la historia, con esta puesta en imágenes de Cosmatos, ¿no? Entonces, creo que es la fusión perfecta entre lo que pensaba el director y lo que logró como actor ahí Cage. Incluso ahí habría que, no sé, pensar, es una pregunta al aire, ¿qué tanto de coautoría, cuando hablaba ahorita Antonio del cine de autor, si podemos hablar también de alguna manera como de, un cine de autor, actor, pues, ¿qué tanto cabe ahí la posibilidad de que el propio Cage tenga esa responsabilidad en el propio logro de la cinta? Es parte, y ahorita tal vez nos vamos a ir a algunas cuestiones como de Chespirito contra algunos de los personajes que él creó, ¿no? Pero vamos a pasar, de esta película, créanme que podemos hablar horas y horas y horas, vamos a pasar a una última ronda de comentarios en la cual, tal vez un último punto, o ahondar sobre otro de los puntos que estábamos discutiendo ahorita, previos a que terminemos esta transmisión. Un detalle, curiosamente, si están viendo esta transmisión y no saben, no entienden nada acerca de lo que estamos hablando de la película, qué bueno, porque esta película, mientras menos sepan, es mejor ir a verla. Aunque, curiosamente, mientras más sepan, ya les aventamos spoilers, este es un spoiler especial, podríamos decirlo de cierta manera, créanme que van a olvidar todo lo que dijimos y no lo van a relacionar hasta después que vean esos momentos, por lo cual, en sí tampoco les estamos quemando nada. Es como el disclaimer, ¿no? De que este producto no es nocivo para la salud, o en este caso, para disfrutar la película. Vamos para la última ronda de comentarios y empezamos con Antonio Camarillo. Antonio, algo más que nos quieras comentar, precisamente sobre Mandy o sobre la teoría del autor-actor, como nos menciona Ernesto. Me gustaría ahondar, sí, un poquito en el personaje, en el personaje de Red y en la manera en que lo interpreta Nicolas Cage. Yo creo, y esta es otra palabra muy manoseada, muy manida también, pero creo que estaría perfectamente aplicada aquí, ya lo dije hace rato, para mí tal vez el poder de la película, por un lado se encuentra en esta cualidad que creo que tiene de ser efectivamente cine puro, de ser una película donde la historia que, como decía, sí está, pero da un paso atrás para permitir que los visuales, la composición, el color, el sonido, la música de Johan Johansson, que no lo hemos mencionado también, fantástica, técnicamente de su último soundtrack antes de morir. Todos esos recursos, efectivamente te cuenten la historia, contar la historia a través de la imagen. Creo que esa es la mitad del poder de la película. Creo que la otra mitad, ya lo decía hace rato, palabra muy manida, es que es una historia arquetípica, es la clásica historia de venganza del más allá que hemos visto. Tuvimos la oportunidad, y ahí me perdonarán las feministas y compañía que le echaban muchas forras, tuvimos la oportunidad de ver una película que quiso acercarse a lo que hace aquí Cosmatos, que fue Revenge, una película, no francesa, pero bueno, de ascendencia francesa, podríamos decir, hace algunos meses, apenas este año, que yo tuve la oportunidad de ver, con la doctora Blanca López y Raúl Camarena, que desde aquí le mando un saludo, en una sala perfectamente a solas, porque nadie la estaba yendo a ver, y que creo que aquí se demuestra que, perdón, pero este tipo de historias están hechas para dinosaurios, podríamos decir, como Nicolas Cage, para esos actores del cine de acción, en la línea, ya decíamos hace rato, de Sylvester Stallone, que abría ahí línea de sangre, con el trabajo de George Pankos Matos, el padre del director, en esta película, y que, insisto, creo que ahí deriva, ahí deriva mucho de su poder, ese ángel de la muerte, que decíamos hace rato, que vuelve del más allá, con un solo objetivo, que es la venganza, que hemos visto en Robocop, que hemos visto en El Cuervo, que hemos visto en Spawn, bueno, en el personaje, no se mente en la película, que hemos visto en Before Vendetta, que hemos visto en Kill Bill, que hemos visto, decía, incluso en el caso de Nicolas Cage, tiene por lo menos tres películas, que son exactamente ese mismo personaje, la que me, viene más a la memoria, Drive Angry, que también es este, eh, padre que regresa del infierno, para vengar, una serie de cosas, entonces, eh, insisto, para mí, es probablemente mi película favorita del año, haber tenido la oportunidad, de verla en mórbido, eh, gracias a los buenos oficios, hay que decirlo, de Abraham Castillo, de Pablo Guisa, y toda la gente del festival, y, saber que la película ha tenido cierto, cierta expansión en los fines de Estados Unidos, porque la gente está demandando, la gente que ya la vio en BOD, la gente que ya tiene el Blu-ray, como aquí los compañeros, está demandando verla, en pantalla grande, es que es, insisto, la única, la única forma de verla, si es mi película, eh, hasta este momento, la favorita, una de las dos, tres favoritas del año, es porque este es el tipo de cine, que a mí me parece ideal, de alguna manera, bien contado, bien filmado, que comunica la postura, de su autor, que me permite asomarme, a su cabeza, un vistazo a la mente, de Panos Cosmatos, y que a mí me decepciona mucho, que algunas personas, no le agarren la onda, eh, recuerdo mucho, eh, el, el tweet, o el comentario en Facebook, no recuerdo, de otro estimado y querido colega, eh, Jorge Grajales, que el día siguiente dijo, bueno, pues, a las dos palabras menos, pues, pues, como que no era para tanto, ¿no? Creo que muchos, eh, se habían creado, se habían creado demasiadas expectativas, de la película, eh, venía precedida por su fama, eh, creo que yo afortunadamente, la vi sin ninguna expectativa, cuando originalmente la vi, en video, y entonces, haber tenido la oportunidad de verla, una segunda vez, en grande, pues, solamente complementa la experiencia, yo, 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 que más quisiera que todos los que me están viendo, pudieran ver la película de esa manera. Efectivamente, sería la forma ideal, por el juego de expectativas, pero bueno, eso, eso nos puede dar para otro tema, y podríamos estar despotricando al respecto. Un detalle nada más, se ha estrenado la película, tanto en Estados Unidos, les voy a compartir, este, eh, y fuera de Estados Unidos, en Australia, y en Rusia, curiosamente, se me hace muy pertinente, que hayan sido los lugares, en los cuales ha recaudado más. Obviamente, no ha estado en todas las salas, este, aunque se pongan a juntar firmas, y un change.org, para que Sinépolis le exiba, no lo va a hacer, este, escúchenlo de una vez, pero sin embargo, este, dentro de los circuitos limitados que trae, y más que nada, el BOD, este, efectivamente, el video on demand, es donde ha tenido un, un, un mayor ciclo, concretamente en Inglaterra, es este, creo que es en el cine que está en, 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 en King George, plaza que está cerca del centro en Londres, precisamente fue interesante, porque es de esas películas que habían programado, como para un ciclo especial, durante únicamente una semana, y, oh, sorpresa, resulta que son de las películas que, eh, continuaron en programación, obviamente, es, es un slow burner, o sea, no es una película que haga un fin de semana, mega taquillero, pero que sin embargo, la gente quería que, pues déjenmele en un horario, o en dos horarios, pero fue aguantando más, eh, Mauricio, vamos contigo para últimos comentarios, eh, sobre Mandy. No, digo, igual yo coincido, ¿no? Es de mis películas favoritas, eh, eh, este año, y yo creo que de la, de la década, a mí me da mucho gusto que, que es, además sea una película que, que parece haber ya conciliado a Nicolas Cage con, recuerdo este episodio de, de Community, donde, todo un episodio giraba en torno a, si Nicolas Cage era un buen o mal actor, y el, y el, y el, el personaje que trataba de responder la película quedaba loco, la, la, la pregunta quedaba loco, pero pues miren, yo por ejemplo, analizando nomás, así, a primer vistazo, la, la filmografía de Nicolas Cage, pues está llena de obras mayores, ¿no? Está Rumblefish, Verdi, Racing Arizona, Moonstruck, Wild at Heart, Living Las Vegas, Snake Eyes, Bringing Out the Dead, Adaptation, Bad Lieutenant, Port of Colony Orleans, y ya ni siquiera hablar de los divertimentos simpáticos que tiene, ¿no? Como Vampire Skis, The Rock, Con Air, digo, ¿qué, qué, qué actor tiene un récord tan impresionante? Eh, Robert Downey Jr. con, con todo lo supuesto, la supuesta calidad que tiene, mataría por tener un tercio de las películas de Nicolas Cage, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto ver como, como Mandy lo ha, eh, conciliado con la, con la crítica, y por fin se ha resuelto el, el, el dilema de si es bueno, o mal actor. Y bueno, también dos, eh, me parece que, ahora que no sé que menciona lo de, lo de Revenge y el, y que es esta fantasía feminista de, de venganza, me parece que, que Mandy, eh, tiene una, también puede ser interpretada como una crítica bastante, eh, eh, certera hacia la, la masculinidad desbordada, lo que ahora se, se da por llamar, eh, masculinidad tóxica, ¿no? Mm. Hay, hay todo una, un, un subtexto de, de fantasía fálica al final, pues que sí deja muy maltrecho a, 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 a este ego masculino que se cree, eh, controlador y que se creen en dominio de todo, ¿no? Yo creo que la, la, el, el duelo final en el que, en el que Keiche, que, que, que por cierto, de hecho tiene la, la invitación del malo a, a chupársela a Keiche, Keiche este, hace trizas el, el, el cráneo y se le resbalan los sesos de, del líder del culto como que si fuera semen por sus manos, pues es una, es un comentario bastante ácido sobre las fantasías masculinas de combate que tenemos, ¿no? Muy, muy, muy lejanos a, a una glorificación. Entonces, digo, la, la, la película está llena de, de significados y sus textos, es algo que me parece que es, que es muy complejo, que amerita varias listas y ojalá que la, que la gente la, la vea y la revisite cada vez que pueda. Exacto, ahí, ahí lo tenemos, nuevamente es una película que en serio es bastante recomendable, no esperen a que la vayan a ver en Netflix o en alguno de estos cuestiones, hay que buscarla, pero en serio que vale la pena, la pueden rentar de manera digital, la encuentran tanto en iTunes, en Google Play todavía no está disponible, pero hay, hay como llegarla o como el mismo Román, que es con quien vamos a continuación, este, pues la pueden encargar directamente. Román, eh, conclusión, antes de que estemos a punto de cerrar, nos faltarían un par de comentarios todavía. Eh, pues sí, ya como último comentario, nada más, eh, lo que mencionan sobre cómo lo ha recibido, me parece muy curioso, porque creo yo que la expectativa de la película una vez que se estrenó en Sundance, que creo que fue donde tuvo su, su premier, eh, fue de que íbamos a ver otra película donde Nicolas Cage, pues es Nicolas Cage, ¿no? Creo que también sacó una película que se llama Mom and Dad, donde también, eh, vemos a Nicolas Cage, pues, pues en, en pleno modo Cage, y, y creo yo que la gente, eh, Panos Cosmato también juega un poquito con nuestra expectativa, dividiendo la película en dos partes, en esencia son dos películas, y creo yo que todo lo que yo he leído de la gente que no le gusta, dice que, que le aburre la primera mitad de la película, y que la segunda mitad ya la entretiene, porque es todo lo que esperaba, ¿no? Entonces, eh, tenemos esta transformación de Nicolas Cage, y creo yo que, la, la película está construida también de alguna forma, como, no, no tanto como una película de serie B, eh, típica, sino más bien una película que requiere paciencia, pero también un poquito de, de, de parte del espectador, un análisis crítico, antes de llegar a lo, entre comillas, lo bueno, ¿no? Entonces me parece que, que también todo el mundo que, que no la ha captado, siento que ese es el punto, que dicen, no, pues está muy aburrida al inicio, digo, no, no está aburrida, te están estableciendo los personajes de una manera, bastante hábil, pero también el director, no te va a poner la batalla de las, sierras eléctricas al inicio, obviamente, ¿no? Que, que ahorita lo estaban mencionando, y, y, y es delirante, creo que yo no había visto una batalla tan épica, desde, Dennis Hopper con Leatherface en la, de Texas Massacre, Chainsaw Massacre 2, la 2, ajá, que, que es muy divertida, eh, pero me parece que, que la película no es, a mí, por ejemplo, Revenge me pareció una buena película, a mí sí me gustó, pero sí, es muchísimo más típica, entonces, creo yo que también de alguna forma, eh, no es una película fácil de recomendar, si uno está esperando que la gratificación inmediata, ¿no? Exacto, y curiosamente, y antes de que pasemos con Ernesto, es interesante porque, el hecho de que tengamos fórmulas, no significa que sea malo que una película, siga una, uno, un esquema preestablecido, recientemente se estrenó, por ejemplo, la película de Overlord, que hace rato teníamos algunas discusiones, y de repente decían, ay, pero es que es fórmula clásica, sí, pero la ejecución es algo que le está aportando, por eso es otro tema distinto, y bueno, vamos con Ernesto, acerca de Mandy, ah, viene, viene, de la batalla de las sierras, ojalá veamos la adaptación porno de esto, ¿no? Porque, sería muy interesante, eso de, ah, bueno, lo bueno es que ya estamos en un horario, en el cual podemos hablar de estos temas, Mauricio, siempre con el punto picante y cortante, no, vamos, vamos contigo, Ernesto, últimos comentarios, negar ahí al elemento feminista, una batalla de este, de consoladores, ¿no? Exacto, una batalla de dildos eléctricos, una batalla de dildos, bueno, ahorita lo que mencionaba, ya, 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 un poco, un poquito más en serio, eh, eh, Mauricio, en realidad, pues sí, la, la parte esta, digamos, de la ridiculización de la masculinidad tóxica, por decirlo, pues es el origen de la violencia, ¿no? como decía, en la primera participación, al final de cuentas, eh, la venganza proviene de este tipo, que porque vea a Mandy, desde su camioneta, decide que, pues la quiere, ¿no? Pues es un Charles Manson ahí, de este, un guanabí, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Trasnochado, entonces se la lleva, pero lo que no se espera es que la mujer, en igual de, de tenerle miedo, de, o de sentirse fascinada por él, pues se burle, ¿no? Literalmente de, 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 de que tiene el puto chico, y a partir de ahí se viene todo, la ridiculización, y la venganza, al final de cuentas, todo proviene de eso, ¿no? O sea, que eso me acuerda, solamente la, eh, Unforgiven, ¿no? Todo el desastre de los imperdonables viene también por una burla al, al, al tipo este, al vaquero que llega con la prostituta, y la prostituta se burla de él, y la, y la tasajea, y ahí viene todo el desastre de la, de la violencia, ¿no? Para que vean que, también Clint Eastwood, nuestro gran dinosaurio, también se puede, puede servir para lecturas feministas y demás, ¿no? Exacto, no es únicamente exclusivo de ciertas, este, ciertas agendas, ¿no? Es este, si lo encontramos, en otros, en otros detalles. Y con esto, estamos prácticamente a punto de terminar, eh, la transmisión pública, eh, voy a hacer nada más una, una pregunta rapidísima, ¿alguien más que quiera agregar un último punto, ahora sí, para cerrar transmisiones? ¿Alguna réplica o algo? No. Parece que no, eso lo guarda. Nada más, para cerrar, para cerrar, este, me encantó la referencia de, de Ernesto ahorita, they all have coming, ¿no? Como lo dicen. Sí. En, en Unforgiven, todos, todos se la buscaron, y todas se la ganaron. Exactamente. Exacto. Y con eso. Como se tradujo aquí en, en Guadalajara, la balada de Pito Chico. Y no es película de los Coen, por cierto, pero bueno, ya. Y con esto estamos prácticamente terminando, les recuerdo a todos los que nos están viendo en este momento, que las transmisiones, el día de mañana van a encontrar el audio descargable, los videos están ya disponibles en Facebook, en YouTube, en Periscope, incluso en Twitch, por ahí andamos también. y si quieren hablar, explorar más acerca de este tema, lo pueden hacer precisamente con nuestros invitados en distintos, distintos lugares, y es, pasamos básicamente a la recomendación con cada quien. Ernesto, tú publicaste hace poco, literalmente, tu crítica acerca de Mandy, un ligero teaser que nos puedas mencionar, la encuentran en paintwork.com, diagonal 10 Martínez, pero más o menos, ¿qué temas tocas ahí, Ernesto? Bueno, básicamente, un poco lo que comentaba, de alguna manera, planteo la posibilidad de la coautoría, de cómo Cage lleva la película, de alguna forma, especialmente en la segunda parte, y el planteamiento visual de la cinta, que al final de cuentas eso es, es decir, vuelvo a la referencia que mencionaba hace un momento, cuando ahora que volví a ver Suspiria, de Argento, la historia es completamente, vamos, se puede resumir en un párrafo, y es una muchacha que descubre que va a bailar, y todas las mujeres, digamos, en la escuela de baile que va, son brujas, ¿no? Brujas, brujas, no brujas en el sentido, coloquial, coloquial, son brujas, es todo lo que trata la película, pero, la música, los colores, incluso las digresiones, incluso los personajes que están de más, o sea, eso te mete en un ambiente, te mete en un modo de ver la película, que vamos, es una experiencia en sí mismo, ¿no? Entonces, un poco eso, por ahí va el texto sobre, sobre Mandy, ahí lo tienen, lo encuentran precisamente ya en patreon.com, diagonal 10 martínez, y alguien que también va a publicar su texto, creo que va a ser para el día de mañana, Mauricio, un ligero adelanto, lo van a encontrar, si no me falla la memoria, el texto en Letras Libres, ahí pueden buscar por autor, letraslibres.com, autor, Mauricio González Lara, y un pequeño adelanto que le quieras compartir a la audiencia, Mauricio. Pues no, básicamente lo que, algunas de las cosas que ya adelanté aquí, no, no comento lo de la balada de Pito Chico, ni mucho menos, pero, pero sí trato de, de establecer una, una línea de, de influencia visual, entre, entre las dos películas de, de Cosmatos, y, y, y estas otras influencias más sofisticadas que, que les comentaba, en especial la de James Torrell, el, el artista de, que tiene este espacio llamado Encounter en, en el Jardín Botánico de Sinaloa, un poco la, el tema de, de Nicolas Cage, y cómo esta película lo ha, lo ha conciliado, y, y cómo ya es un poco absurdo preguntarse si es buen actor o, o no, y, y un poco también en el sentido de esta crítica a la, a la masculinidad desbordada que, y al tema del control que se aborda en, en ambas películas, básicamente es eso, es, es un pequeño ensayo, eh, ojalá lo, lo puedan checar. Ahí lo tienen, lo encuentran nuevamente en Letras Libres, próximamente disponibles, y ya tuvieron un, una especie de adelanto, podríamos decir, este, Román, a ti te pueden encontrar fácilmente, la mayoría de tus textos de cine se están publicando, creo que en Estación Geek, ¿verdad? Algo que nos quieras comentar de un texto pasado, o tal vez futuro. Pues ya tiene rato que no escribo un texto, creo que el, último texto fueron mis, mis reseñas del festival de cine de Morelia, que, que fue ya en octubre, pero me pueden encontrar en el canal de Estación Geek, ya que me han pedido hacer estos pequeños podcasts, entonces ahí me pueden encontrar, o en Facebook, Estación Geek, o pues ver todas las, si quieren mentármela en Twitter, pues muy bien, marcador cero cero, ahí me encuentran. Ok, ahí lo encuentran, y también en Twitter, van a encontrar que tiene toda la publicación de bastantes temas, y próximamente algo que ya estoy ansioso que se estrene, sobre todo por, por la cuestión que me ha tocado ver del detrás de cámaras, con los invitados, de repente para Horror, y ya esperamos la nueva temporada con hartas ansias, este, Antonio Camarillo, a ti te encuentran como a Camaril en Twitter, pero que más nos podemos encontrar acerca de tus textos, tus inquietudes, tus intereses. Mis intereses, que de pronto, soy medio monotemático, creo, no, este, bueno, ustedes saben que publico con Cine Premier desde hace 17 años, ya, ya tengo un rato trabajando en la revista, muchos de mis textos de los últimos años son fáciles de encontrar en la página de Premier, si ustedes le pican a mi nombre, en cualquiera de mis reseñas, ahí los lleva al histórico, es un histórico incompleto, porque han migrado de servidor por lo menos tres veces en estos años, y, este, digo, evidentemente lo primero ni siquiera habría estado ahí, no, entonces sí se pierden algunos textos en el tiempo, pero casi todo está ahí, me llevé el día de ayer la sorpresa, nunca se me había ocurrido checarlo, supongo que los compañeros aquí, los colegas, están más, hechos a esa idea, pero yo no sabía que, que si buscan mi nombre en Rotten Tomatoes, ahí está, ya aparecen las críticas de Antonio Camarillo, preocupado, publicadas por Cine Premier, perdón, yo no tenía idea, la verdad, tanto que hablo, tanto que me quejo de la gente que dice, es que malditos críticos de cine, con qué derecho destruyen las películas, Rotten Tomatoes, está acabando con el gozo de ir al cine, y de pronto resulta que yo soy uno de esos malditos críticos, me da muchísima risa, y me da mucho gusto también, pero bueno, y este, Mórbido, en la página de Mórbido evidentemente, publico poco en realidad, pero hay algunos textos por ahí perdidos, y mi muy abandonado blog, este, no he publicado en meses o años en él, porque perdí la, perdí la contraseña y no puedo ni entrar, ¿no? Pero había, había un par de textos por ahí, este, eh, pues me parece que estaban interesantes, ¿no? Alguna vez tuvo la gentileza Ernesto de publicarme en sus listas de fin de año, las recopilaciones que hace, había sido un año que había ido, a SIDGES, y ahí aparecían, este, había hecho un top 13 de lo mejor que había visto en SIDGES en Mórbido, y en general de cine de género, de cine de horror, de cine de fantasía, de ciencia ficción, pues esos son, como ustedes saben, pues mis temas, como dice Carlitos del Río en Cinemanet, el cine de lo truculento. Exacto, ahí lo tienen, ahí lo encuentran, y también le puede inventar la madre, porque ya él descubrió que es uno de los responsables de los que han arruinado el cine, el buen Antonio. Me parece fantástico. Fantástico, como el cine fantástico, y como fantástica, que es la película de Mandy, nuevamente es la recomendación. Si les gustó esta transmisión, recuerden, nos ayudan sus pulgares, sus comentarios, que compartan este video, y también, si les gusta este tipo de producciones, esta es la segunda entrega que tenemos del Film Club Palomero, en el cual, un grupo de productores y de gente selecta, como habrán visto acá, una selección bastante seleccionada, nos ponemos a discutir de películas que vale la pena más ahondar, y esa es precisamente la segunda meta que nosotros tenemos en nuestro Patreon, ya tenemos superada la primera, que es el programa de Netflix and Chill, ya han estado recibiendo más programas y más transmisiones, entrevistas especiales, el día de mañana tendremos una entrevista con otro director mexicano, para hablar de uno de los estrenos de este fin de semana, y no, no es Cuarón, no se preocupen, pero sin embargo, en nuestra segunda meta, precisamente es para que este tipo de transmisiones, que acabamos de tener ahorita, se hagan de manera regular, no como una cada seis meses, sino que sea una vez al mes, precisamente para extender lo que es el comentario de la crítica, pueden apoyarnos para alcanzar esta meta, en patreon.com, diagonal, churros y palomitas, y pues honestamente, un sincero agradecimiento, a todos los que nos han estado apoyando, con estas transmisiones, y difundiendo el programa, sincero agradecimiento también a ustedes, que nos están viendo, y desde luego, un agradecimiento muy especial, y muy sincero, Antonio Ernesto Mauricio Román, por haberme acompañado en esta transmisión, y con esto, prácticamente nos terminamos, vamos a créditos, y vamos a grabar un pequeño extra, para nuestros patreons, gracias a todos nuevamente, por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.